Noticia Michoacán, pioneros en la información. Mira, el tema de seguridad, muy latente, muy muy latente. Muchas situaciones que se dan alrededor del Estado. El tema del medio ambiente, complicado. Mucho el tema del agua, en varios lugares. Y el tema de los grupos en situación de vulnerabilidad, tanto la gente con una discapacidad o la gente con alguna situación como con adicciones, el tema de los animales, que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, pues también es una prioridad. Y el tema de las adicciones, pues tiene que ver también con el tema de seguridad. O sea, todo se entrelaza. Lo que yo más he palpado es el tema de la inseguridad que tenemos y que vivimos en el Estado y que obviamente ocasiona algunas situaciones a muchas personas. El tema de las víctimas es muy delicado, muy sensible. Las revictimizan las mismas instituciones con la falta de credibilidad, con la falta de credibilidad, no se cumple, la institución no cumple con la parte que le toca de cuidar o de ser sensibles a la hora de las denuncias, a la hora de la atención. NM Noticias, pioneros en información.